Estamos en la Latina, específicamente en una cafetería algo peculiar, donde puedes tomar un café y adoptar un gato. Hemos venido a la Gatoteca. Parte del Neko Café japonés, hay muchos estilos. No es un café con gatos, es un gatos con café. Los protagonistas son ellos. La finalidad es que sea asequible, que la gente pueda acercarse al gato si no puede convivir con uno de forma responsable. Y si puede y quiere, pues que tenga la posibilidad de conocerlos. Por lo cual, a la bebida invitamos nosotros, y que es bebida sin alcohol. Café, refrescos, zumos, batidos. Y lo que se paga es por el tiempo de estancia. Sí que es cierto que siempre hemos sido los raros de internet, los que estamos en los foros, los memes, en las redes sociales. Y de hecho, esto que nació este proyecto hace ahora mismo nueve años, lo que hizo también fue un poco sacarnos a la luz, tener un punto de nexo, tener un sitio donde poder comprar solo de gatos. Pues eso, en las tiendas siempre se prima el perro. Incluso las marcas normalmente siempre, primero fabrican para perros. Y luego ya si acaso empezamos a pensar un poco en el gato. Pero cada vez estamos más ahí, hay marcas que ya se dedican directamente al gato. Que la gente que viene aquí, entra, está lo que quiera, que sea la salida cuando se ajusta el precio de ese donativo. Y por supuesto que se invierte en sus gastos veterinarios, en su alimento, en su arena, en todo lo que necesitan. Entonces se distribuye un poco en función de eso. Tampoco es solo los gastos veterinarios, es un techo sobre sus cabezas, el que en invierno tenga alguna calefacción. Hay muchas veces que tú sabes con la idea de quiero adoptar, pero te lo piensas mejor. Es una forma también de evitar que sea compulsivo. Luego de ahí ya pasamos propiamente al proceso, que es hacerse socio de abriga, hacer el curso básico del gato, que lo haces a tu ritmo. Y ya propiamente la gestión de la adopción, que es quedar aquí físicamente, entregar cartilla, cambio de titular, y al gato, obviamente. No solo a adoptar un gato, sino a entender a su gato. ¿Qué quiere decir? No es tenerlo en casa solo con un techo, el alimento que compras en el súper, y que venga a mí y me haga cariño, si el gato no tenga esa atención, ese sistema emocional. Tenemos que entender que es como un compañero de piso, y que cuanto mejor es la relación, juguemos con él, le demos buen alimento, lo observemos y lo entendamos, más sano va a estar, más feliz va a estar, y por ende nosotros también. Entonces intentar conocerlo un poco, buscar información y aprender, que es lo mejor que podemos hacer por tener una relación maravillosa.